Se trata de la entrega de certificados de aptitud y de formación de 900 jóvenes, algunos de los cuales se formaron el año pasado, hacia fines de año, y otros en los primeros meses de este año. Es un trabajo que mediamos con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con las universidades públicas que tienen asiento acá, la UADER y la UNER, con empresarios, con empresas de distinta envergadura y de distintos rubros que posibilitan a los jóvenes el ejercicio práctico de formación, que además eso constituye en sí mismo, posteriormente, o una vez terminado, como ahora, en un antecedente, porque el problema de muchos jóvenes reside en que hay dificultades en la terminalidad de secundaria, esto lo incluye este programa, y el otro es que, bueno, no tienen antecedentes, y esto también lo incluye. Dando cuenta de una tarea que venimos desarrollando desde el Gobierno de Entre Ríos, junto a la Municipalidad de Paraná, que es una de las municipalidades, una intendenta que más atención le presta a la inserción laboral de los jóvenes. Desde el Gobierno tenemos un fuerte compromiso por esta temática que afecta a muchos jóvenes y que reconocemos que estábamos mal, pero este programa lo que hace es tener esa expectativa de que Entre Ríos va a seguir generando los puestos de trabajo, y la Entre Ríos que viene exige que todos aquellos que quieran ocupar esos puestos de trabajo se perfeccionen. Gracias. 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 Gracias.